Y de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Graia Cacela. Buenas noches, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el presente avance. En efecto, se genera información de último minuto desde el Palacio de Miraflores y compartimos con ustedes precisamente el recibimiento que le da el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien está de visita en nuestro país cumpliendo distintos compromisos, así como también una agenda de trabajo arduo. Hay que destacar el papel preponderante que ha tenido justamente el político español en el proceso de mediación de diálogo en nuestro país. En este importante encuentro hay que destacar que está presente también la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, y la primera combatiente, la doctora y diputada Silvia Flores de Maduro. Es el recibimiento que le da el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. El expresidente español ha jugado un papel preponderante en los procesos de diálogo en nuestro país entre la delegación del gobierno bolivariano y la oposición venezolana, y ha sido el propio Zapatero el que ha reiterado que la única vía para solventar cualquier diferencia debe hacerse por la vía del diálogo constructivo. Desde el 2015, el expresidente español Zapatero sigue de cerca el diálogo de los distintos sectores en Venezuela y ha sido un mediador importantísimo. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo presente en los comicios el pasado 21 de noviembre en las megaelecciones como obvedor internacional. En aquella oportunidad puntualizaba que la democracia es un diálogo continuo donde debe predominar la paz, el respeto y entendimiento. En esa oportunidad también sostuvo un importante encuentro con el jefe de Estado venezolano. A casi un año de esa importante reunión, nuevamente se ven las caras acá en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Explicó que el proceso de diálogo también en México. El presidente daba cuentas precisamente que se ha decidido reformatear justamente lo que es el proceso de diálogo en el país, un reformateo inmediato y la dinamización del proceso de diálogo político nacional. Así lo anunció el pasado marzo para el encuentro de todos los sectores por la paz de Venezuela, por la recuperación de Venezuela, por la pluralidad y diversidad política de Venezuela. Recordemos que el proceso de diálogo en México recibió un golpe tremendo, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo tenemos que dar el ejemplo y vamos un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso más inclusivo, más amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos y venezolanas que quieren echar adelante en nuestro país. Expresó que el diálogo será para el encuentro de todos los sectores por la paz. Desde el año 2014, el jefe de Estado venezolano ha realizado más de mil llamados a un diálogo franco, sincero. Ha sido un hombre de palabra, ha atendido su mano aún a los sectores que lo adversan. José Luis Rodríguez Zapatero viene de participar en un foro donde celebró que Estados Unidos esté dialogando con el gobierno bolivariano. Dijo, veo extremadamente positivo que Estados Unidos esté por la vía del diálogo. Ojalá esa vía del diálogo sea más intensa, así como también apoya la participación de Venezuela en el diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y el presidente Maduro como garante de la paz. En este sentido, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó también durante, al término de este foro importante celebrado en nuestro país este lunes, lograr que el grupo guerrillero renuncie a la violencia es un gran objetivo que beneficiará a ciudadanos tanto de Colombia como de Venezuela, especialmente en la frontera y en la frontera. Bienvenidos al presente contacto de último minuto. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Graia Cacela. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Nosotros seguimos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores a propósito de esa importante reunión que ha sostenido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Recordemos que conversaron en el despacho 1 del Palacio de Gobierno a propósito de esta importante visita del político español en nuestro país que ha jugado un papel fundamental y trascendental también en el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana y que viene además a participar en varios compromisos, una agenda de trabajo intensa como hemos compartido para todos ustedes. Hay que destacar que en este importante encuentro sostenido en horas de la noche acá en el Palacio de Gobierno ha participado también la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, así como también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez y la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela y quien además es diputada del Parlamento venezolano, la doctora Cilia Flores de Maduro. Un poco para conversar diversos temas de interés, diversos temas en la actualidad, cuando recordemos también esas palabras importantes del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en horas de la mañana, donde celebraba además ese diálogo entre nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos, que lo vio extremadamente positivo. Y esa es la vía del diálogo, la que ha apostado el presidente constitucional Nicolás Maduro desde el año 2014. Hay que destacar, enfatizar más de mil llamados al diálogo que ha realizado el jefe de Estado venezolano y donde también ha coincidido con el político español José Luis Rodríguez Zapatero, que es la única vía posible para solventar, para dirimir cualquier conflicto o diferencia, la paz, el entendimiento, la palabra acertada sin condicionamiento. Es la despedida que le da el jefe de Estado venezolano, recordemos que pues tenía meses que no pisaba nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero, la última vez el 21 de noviembre del año 2021. Ese apretón de manos que sella, además un agradecimiento al político español, quien ha seguido además muy de cerca lo que ha sido el proceso de diálogo en nuestro país con los diversos sectores que ha tomado otro rumbo, como lo anunció el presidente constitucional Nicolás Maduro. Lo despide también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, tras este encuentro importante que han sostenido. Tienen ustedes también esta imagen histórica que refleja también el compromiso de ambas partes después de avanzar en lo que es la paz, precisamente con los distintos sectores de la sociedad en este diálogo sincero, fluido, en el que el presidente Nicolás Maduro ha dicho en el mes de marzo que se espera reformatear, precisamente. Es lo que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora, con ello vamos a despedir esta transmisión.